3 pastas con 3 ingredientes Esto va a estar muy bueno Si a ustedes les falta alguno de estos ingredientes No se preocupen La cocina es un espacio para experimentar Vayan y vean lo que tienen en el refrigerador Traten de adaptar recetas Que ya conozcan y jueguen con los sabores Va a salir algo bueno, de eso yo estoy seguro Y yo aquí con este medio kilo de pasta Voy a preparar los 3 platillos Así que lo divido y empezamos a trabajar con la primera Esta receta está basada En la pasta de la raviata Yo ya la tengo en el canal completa Por si quieren ir a verla, les dejo el enlace Lo primero que tenemos que hacer es hervir agua Para pelar nuestros tomates Es muy importante que esos jitomates no tengan la piel Porque cambia el sabor He notado que cambia la textura Y toda la experiencia de la pasta Esta es totalmente diferente Es un pasito extra, pero no nos cuesta nada Los vamos a dejar hervir cortándoles el pedúnculo y una crucecita atrás Si ustedes no se la cortan, no pasa nada Podemos también pelarlos Pero creo que este paso facilita un poquito más el proceso Después de que hirvieron uno o dos minutos Nosotros vamos a notar que se les empieza a desprender la piel de donde hicimos los cortes Y ese es el buen punto Es el buen indicador para decirnos que los tenemos que sacar del agua hirviendo Y los tenemos que llevar a un espacio con agua fría Los dejamos ahí en esa agua fría por unos segundos 30-40 En cuanto ustedes puedan manejar los jitomates con su mano Y empezamos a pelarlos Ya que los pelamos, los vamos a cortar en pequeños cuadros A mí me gusta sacar las semillas También hace una gran diferencia en el trabajo final Y ahora sí, empezamos Ponemos un poco de aceite en una cazuela Que antes una aclaración El aceite no lo estoy contando Ni la sal, ni la pasta Esas son cosas como muy generales Muy básicas para cualquier preparación Así que Pues una vez que pusimos el aceite Yo acá estoy usando de oliva Vamos a aventar acá dos ajos Dos dientes de ajo que yo piqué finamente Lo pueden dejar ustedes si quieren solamente aplastado Si no les gusta el sabor lo sacan O lo ponen en láminas Eso es cuestión de los gustos de cada quien No hay que dejarlos dorar Acá el chiste no es que doren Simplemente que aromaticen ese aceite en el que están ahorita Para posteriormente nosotros agregar los jitomates Estos ya están suaves Y no buscamos tampoco dorarlos Al igual que el ajo Simplemente queremos que se suavicen más Casi como si se estuvieran despedazando Una vez que logramos ese punto Hay que probar de sal Hay que agregar sal y probar Y agregamos un poco de perejil O un mucho Como ustedes gusten Picado Lo podemos agregar Mientras se está haciendo esta salsa Esta base Y al final cuando ya servimos nuestra pasta También Tradicionalmente esto llevaría unas hojuelas de chile Pero hoy no las vamos a usar Les garantizo que el sabor De igual forma queda muy rico Aunque esto no sea una rabiata completa Agregamos entonces ahora si nuestra pasta E integramos Una vez que está bien integrado La pasta está lista para comerse Nuestra siguiente preparación Sabe a México Está basada en sabores mexicanos Vamos a hervir tomatillo O tomate verde Ya que está en su punto Lo vamos a pasar a la licuadora Sin agregar el agua Y solamente agregamos cilantro y sal Una vez que lo licuamos Lo llevamos a una cazuela Lo ponemos a hervir Ya que hirvió durante uno o dos minutos Vamos a agregar nuestra pasta Y la vamos a integrar Cuando nuestra pasta Vemos que ya absorbió todo Vamos a agregar aquí Queso o crema En este caso Como yo en otra receta estoy usando Queso Pues voy a usar crema Un sabor delicioso Va a inundar su cocina Eso se los garantizo Esto sabe como enchiladas suizas Si a mí me piden escoger Una como favorita Creo que me quedo con esta última preparación Vamos para allá Aquí agregamos aceite abundante A nuestro sartén No es necesario que hiervan No es necesario que esté caliente Para agregar el siguiente ingrediente Que son ajos Ajos abundantes Aquí me gusta que sean en láminas Porque le da una mejor vista A nuestro platillo En esta preparación Si tenemos que dejar Que se doren esos ajos Que suelten ese sabor Tampoco que se nos quemen Porque es muy fácil Que agarren un sabor feo Entonces tenemos que tener Ese punto de equilibrio Ustedes tienen que saber Cuando huele delicioso Que dices Ya no puede oler más delicioso Que está un dorado Pero no quemado Es el momento De agregar nuestra pasta Para que nuestro ajo No se siga dorando No se vaya a quemar Y para asegurarnos Que se desprendan Todos los sabores Que quedaron acá pegados Y se vayan a la pasta Vamos a agregar Un poquito del agua Donde pusimos a cocer Esa pasta Nunca tiren esta Es buenísima Para cualquier preparación Incluso para recalentar Las pastas Movemos toda esta mezcla Nos aseguramos De que se vaya A todos lados El sabor del ajo Y después Vamos a agregar Pimienta abundante Abundante En todo momento Cuando vean Que se reseca Esa pasta Vamos a estar Agregando más agua No se preocupen No se les va a deshacer Porque con el contacto De la sartén caliente Esto se evapora rápido Ahora sí Vamos a agregar Queso Este es un queso parmesano De ese corrientito Que viene en botecillos Que ya viene seco Que ya viene rayado Ni siquiera es uno De los finos Que vamos a comprarlo Por pieza No, van a ver Que queda súper bien Agregamos también Queso abundante Y para asemejar Más o menos Como si esto fuera Una carbonara Vamos a agregar También en este punto Más líquido De ese donde Cocimos nuestra pasta Hasta lograr Una consistencia Cremosa Si ven que se les va Resecando Hay que seguir agregando Una vez que ustedes Empiezan a ver Esta consistencia La pasta está lista Y hay que servirla De inmediato Esto es una delicia Y eso es todo por hoy Provecho Y eso es todo por hoy Chau 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 Chau